Maestro Maestro usted tiene un estilo muy especial un estilo como digamos de mensaje en su canción tiene mucho mensaje en sus canciones si un estilo digamos por allá como Piero, como José Luis Perales como la baladita yo creo que el pueblo le gustaría escuchar un poco su propia voz y el ritmo de su guitarra de pronto más adelantico hablemos ahí José Cardona, usted que dirá lo ponemos a que nos toque ahí un rato bueno claro que si Andrés, claro, aprovechar que el maestro se encuentra aquí con nosotros en los estudios de Colombia Estéreo ya que, bueno, no se ve todos los días bueno para todos los oyentes de Cartagena aquí en la misera Colombia Estéreo, la 99.5 les tenemos al maestro Mario González en su propia voz, maestro quisiera que me deleitar a la gente ahí con el tema Señora naturaleza un tema muy especial, muy bonito ojalá que la gente le guste, le fascine y escuche el mensaje de esta canción Quisiera escuchar el canto del Turpial y el Ruiseñor y no ver en las montañas la mano del cazador se están muriendo los campos no hay lugar para sembrar la tierra se está acabando ya no hay donde descansar la tierra se está acabando ya no hay donde descansar quisiera ser como el viento y volar como el halcón para recorrer los cielos y ventilarme el corazón y no estar entre los muertos por la contaminación quisiera apagar el fuego de los montes con la razón de los montes con la razón quisiera apagar el fuego de los montes con la razón Señora naturaleza para que invento los mares los ríos y las praderas y el sabor de manantiales Señora naturaleza Señora naturaleza reina de los animales tus bosques están cayendo por asuntos comerciales no quiero escuchar el llanto de los niños por las guerras que los centros nucleares se conviertan en escuelas donde la paz esté cerca y llegue hasta las estrellas construyamos sólo un mundo donde no haya más pobreza construyamos sólo un mundo donde no haya más pobreza Señora naturaleza para que invento los aires hoy sólo hay aves de hierro y verdugos en los mares Señora naturaleza agonizan tus paisajes tus bosques están cayendo por asuntos comerciales por asuntos comerciales por asuntos comerciales por asuntos comerciales